Sube la niña. Es como una mochila. La posición, Fran, repare la posición. Es la técnica mejor para poder equilibrar a tu mujer. A ver, ¿cómo se puede? Déjame probar. ¿Cómo se sube? Pero tú no tienes fortaleza física. Pero me voy a botar. Pero se supone que es fácil. Sí, pues. No, pero ahí con tu control, Gonzalo. Ya, pero me vas a sacar esa parte. Tienes que agacharte. Pero puedes moverlo, ¿no? Mira, yo te explico. Agáchate. No, te habla de las rodillas. Te habla de las rodillas. ¿Tú sabés de eso? Ya. Ahí en la cabeza, eso es. Le toman las piernas, cruza las piernas, cruzalas. Y ahí está. Esa es la posición técnica. Ahora, ¿saben la gracia de esto, Pedro? Trae la de vuelta, Augusto. Fíjate esto raro, ¿ah? Mientras más pese la mujer, más mejor, por decirlo de alguna forma, va a ser mejor tu premio. Porque el premio de esta carrera, ¿sabes lo que es, Juan Carlos? Es el peso de tu mujer en cerveza. El peso de tu mujer en cerveza es lo que se lleva el ganador. O sea, si tu mujer pesa 60 kilos, te lleva 60 litros de cerveza, Juan Carlos. A ver si me ocurrieron alguna idea. No, pero pollo, pollo, pollo. Que esto no sea virtúe. No, pero ¿cómo la baja? Estamos hablando de un deporte que se lleva acá en el estado de Maine, en Estados Unidos. Drope, ahí. Hace 15 años que se lleva a cabo esta versión de marido llevando esposa. Sí, lo he visto como en Escocia, ¿no sé? También lo hacen en Escocia. Claro, una competencia internacional. Sí, oye, esto es una cosa realmente... No, acá no se podría. ¿Aca no? ¿Por qué? No, voy a... Permiso, permiso. Va a tratar de dejarle el camino o tal, la premisate. Sí, que chale un poquito de... ¿Lo pasaste bien? Sí. 60 kilos, 60 litros de cerveza, Juan Carlos. Tenemos más en deporte... ¡Mmmmm!